Y muy chicos antes de continuar con el siguiente video solamente les quería comentar algo super importante Solamente lo que tienen que hacer chicos a un lado de suscribirte tenemos una campanita que hace poco se agregó Solamente lo que tienen que hacer es pulsarla y se les va a poner así sombreada chicos Es solamente lo que tienen que hacer Espero que lo hayan hecho chicos la verdad se los agradece bastante Pon ahí en los comentarios hashtag campanita locas si es el caso que le hiciste Y pues nada continuamos ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Y hoy les vengo trayendo un increíble Chicos en esta ocasión les voy a enseñar como hacer su propio servidor para MyCraft Edition Y antes de todo les quería comentar de que esto es gratis No tienen que pagar absolutamente nada Y bueno chicos antes de todo les quería decir de que por favor apoyen el video consular Para yo traer otras opciones para que puedan crear sus servidores Y cositas relacionadas con servidores para que ustedes aprendan un poquito más de estas Pues más que todo es un entretenimiento mucho más en MyCraft Edition Saben que si ustedes al tener un servidor pueden invitar a sus amigos Y normalmente tienen más capacidad que un RAM Así que bueno chicos la verdad está super padre Y pueden jugar con sus amigos Jugar con cualquier persona Solamente es cuestión de que le pasen la IP y todo eso Así que bueno chicos para crear esto solamente pues en la descripción les dejaré un link chicos Solamente tienen que meter al link que estará en la descripción El navegador que ustedes deseen En este caso voy a utilizar Chrome chicos Y bueno nada nos va a enviar esta página Como podemos ver esta página Solamente lo que tienen que hacer es irse aquí al botón amarillito que tiene acá Que dice get your free server now Y le dan chicos Y por nada solamente le van a dar Que si quieren para Minecraft P o Minecraft de PC En este caso pues estamos en Minecraft P Igual si ustedes quieren hacer su server de Minecraft de PC Pues ahí solamente le dan Es para la versión 1.10.2 Y para Minecraft P es para la 0.15.4 Le damos aquí chicos Y por nada va a empezar a cargar nuestro servidor de Minecraft Pocket Edition Y dice que esperemos 30 segundos para que nos dé el servidor Solamente tenemos que estar esperando Un momento chicos Y pues nada Esto se está cargando otra página Como podemos ver ya no está cargando la página Y como pueden ver pues solamente es cuestión de esperar un momentito Y como podemos ver chicos ya nos dio nuestro servidor Solamente lo que tenemos que hacer es copiarlo chicos Y para aquí donde dice set comandos Y bueno como podemos apreciar aquí chicos Tenemos la IP del servidor El puerto que tenemos que agregar Y acá está donde dice set comandos Es para poner pues básicamente ya les había comentado De que es la consola Acá es para borrar el servidor Y el siguiente es para si quieres agarrar un plan Y que el servidor dure mucho más Como podemos ver chicos Este servidor va a durar 24 horas Lo cual está bastante bien para jugar con tus amigos Pero ya que se te acaba el servidor Lo que puedes hacer chicos Es solamente o comprar un plan Y sigue el servidor O lo que puedes hacer es por ejemplo Si tuiteas un tweet de la empresa De esta Networkbox Si la tuiteas Te van a dar 6 horas más O si sigues a la empresa Te van a dar otras 6 horas más Que ya son pues 12 horas más Y como pueden ver acá Si te registras a la página de Networkbox Te dan otras 6 horas Que como pueden ver está bastante bien Yo igual no conozco muy bien esta empresa Pero pues pueden utilizarla chicos Para tener un servidor Igual si quieren usar Otro consejillo que les doy Es que se salgan O ya que se les borre el servidor Lo que tienen que hacer es solamente Vuelven a este video chicos Y le dan otra vez al link Y los va a dar otro servidor gratis Así que nada chicos Lo que vamos a hacer Es copiar esto Bueno como pueden ver chicos Esta es la IP que tenemos que poner En nuestro Minecraft Edition Y ahí está el puerto Solamente eso lo ponen En su Minecraft Edition En esta ocasión pues les voy a enseñar Como pues ya lo puse acá chicos Hice un pequeño corte para agregarlo Y como podemos ver Aquí tenemos ya toda la IP Aquí lo que vamos a hacer chicos Es poner el nombre del servidor En este caso vamos a poner esto Y pues nada chicos Vamos a la opinión Confirmar De que si es el port Son 3, 8 y 2, 3 Y pues nada Ya tenemos todo eso añadido Le damos aquí Y ahora vamos aquí A los servidores Y este es el servidor El cual acabamos de agregar Chicos solamente Pues tenemos que esperar un momentito Y pues va a empezar a cargar Chicos saben que es la primera vez Que carga el mundo Por lo cual El servidor pues dura un poquito En cargar Como pueden ver Ya dice generando terreno Lo cual quiere decir Que el servidor si está activo Pero como les digo A la primera vez Que van a generar el mundo Regularmente esto pasa En todos los servidores Les digo porque yo Antes tenía un servidor Y pues así me pasaba De que de un ratito generando Y como podemos ver Ya tenemos el servidor Chicos aquí Como podemos ver Vamos a demostrar Que es un servidor Le damos aquí En help Y como pueden ver A ver No tiene ni Ahí está Perfecto Como pueden ver Ahí están los comandos Y todo eso Ustedes le pueden meter Plugins Y todo eso Que la verdad Está súper genial Y bueno chicos Espero que les guste La verdad Un servidor Pues para que ustedes Puedan jugar con sus amigos Como les digo Un pvp La verdad está súper padre Aquí Pueden invitar a sus amigos Y jugar sus duelos Y bueno chicos Ya saben Si quieren jugar conmigo Ya saben Pues vayan a mi twitter Chicos Yo regularmente Ahí estoy avisando Cuando juego en un servidor Y todo eso Así que bueno chicos Muchísimas gracias Por estar apoyando el canal La verdad Se agradece bastante Gracias por estar aquí La verdad Muchísimas gracias Y como les digo Este servidor Lo pueden Ya que se les acaba El servidor Por ejemplo Se meten y juegan Un pvp O algo así Después lo que tienen Que hacer solamente Es O hacer las cosas Para que les den más horas O solamente Volverse a este video Chicos Y reiniciar el servidor Y pues solamente es eso Chicos La verdad Está bastante genial Y pues les va a crear Otro servidor diferente Y todo eso La verdad Está súper padre Así que bueno chicos Muchísimas gracias Por estar viendo el video Gracias por estar aquí La verdad Muchas muchas gracias Dejen su like chicos Y la verdad Yo voy a tratar De traerles otros métodos Para que puedan tener servidores En Minecraft Edition Que la verdad Está súper padre Así que bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno Si estás en busca De juegos baratos Y ya estás G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplique el código FAS Y ahorra muchísimo dinero